hola soy el maestro jose gago y vamos a comenzar una nueva clase de tai chi yang saludo muy bien pues comenzamos con un pequeño calentamiento respiración profunda desde el abdomen y siguiendo el meridiano remai del meridiano jim frontal respiramos profundo y relax presionamos las rodillas con la cadera en retroversión respiramos y relajamos relajando la espalda y estirándola con la retroversión de la cadera respiro y relax y una vez más relajándonos y sonriendo y soltamos un poquito los músculos y vamos con un poquito de equilibrio que nos va a moler muy bien esa fuerza en las piernas para luego hacer bien el trabajo de tai chi nos sentamos cadera en retroversión meter la barbilla cabeza erguida y ahora ahí en equilibrio vamos a hacer círculos con el pie y trabajando y el tobillo hacia el exterior 1 2 3 4 5 6 glúteo firme para no caeros 7 8 9 10 giro interior y si no tenéis algo cerca para apoyaros a ver si aguantáis 5 6 7 8 9 y 10 muy bien y cambiamos 7 8 9 y 10 muy bien y ahora para terminar muy suave vamos a hacerlo muy suave trabajamos de puntillas miro a la izquierda y me pongo de puntillas y respiro profundo y relax flexionando relajando las tres puertas y la cadera en retroversión y ahora subo los brazos adelante de puntillas los dos pies los brazos arriba como si fuera ahí un banderillero y relax y ahora de nuevo de puntillas pero miro a la derecha y relax y ahora una vez más al frente subo hasta arriba y relajo y lo voy sentando nuevamente dejo las manos sobre el abdomen respiro profundo y hasta aquí el calentamiento y nos relajamos un poquito caminando soltándonos ahí por vuestro espacio vamos ahora con la técnica de las piernas paso hacia atrás a posición de gato y volver a la posición normal entonces nos sentamos sobre la pierna izquierda rodillas sobre los dedos cadena en retroversión pecho relajado cabeza herida seguir los principios de tai chi levantamos el talón paso atrás ligeramente diagonal abriendo la cadera es decir que se abre a 45 grados el pie y ahora no nos vamos para atrás y no perdemos el equilibrio recordar nos sentamos y siempre por debajo como si fuera una sierra muy suave la energía en el suelo y ahora para volver para adelante igual no irse hacia arriba hay que fortalecer las piernas empujo la rodilla sigue sobre los dedos y al llegar aquí no sobrepasar el peso hacia adelante ahí la rodilla sobre los dedos y desde ahí ya con la cadera en retroversión se recoge con suavidad según tengamos las piernas fuertes vamos bajando más o menos haciendo el paso más grande o más pequeño ya vais calculando uno en retroversión tras por ejemplo hecho el paso más grande flexión de la rodilla y relax tiene que verse claramente que la pierna de adelante está vacía pierna llena pierna vacía la de atrás vamos allá cuatro veces más por cada lado uno dos dos acordarse de abrir y relajar dos acordarse de abrir y relajar segunda en la derecha dos cima intenta no subir las piernas tienen que trabajar fuerte toda la musculatura bien del core Los glúteos, abdomen, suelo pélvico, rotadores de la cadera, las fascias, delante. Vamos ahora con el fortalecimiento de las piernas, pero siempre fijándonos en la técnica, porque si no acabaremos con alguna lesión de rodilla. Entonces nos sentamos, giro sobre el talón, flexión en la rodilla siempre en la dirección de los dedos del pie y con la cadera en retroversión. La otra pierna al frente, avanzando suavemente, es la pierna yin y la pierna yang. Llegamos con el peso sobre la rodilla y desde ahí giramos sobre el talón sin quitar el peso, trabajando, activando las conexiones musculares, las cadenas miofasciales. Y desde ahí, lo que en China se llamaba los meridianos tendinomusculares. Abrimos, avanzamos, siempre yin y yang, y sonriendo. 45 grados, rodilla con el pie, hay que girar en el fémur, la cadera en retroversión, ya nos lleva el pierna adelante con suavemente. Y ahora para atrás, entonces empujo, flexionando la rodilla de atrás, abriendo las caderas para sentarme. La cadera en retroversión me permite levantar primero el talón, tener mucha energía en las piernas. Abriendo las caderas, relajo sobre el talón, siempre sobre el talón, y recogemos, arriba el talón, y atrás. Y recojo sentándome y luego relajo la pierna sobre el talón, se ve a yin y yang. Atrás, toco con la punta, me siento en la pierna adelante y luego apoyo toda la planta del pie y relajo. Y una vez más, para trabajarlo a fondo, nos cabe ahí en casa, dos, y recojo. Muy bien. Y ahora, manos como nubes, entonces también con el giro del cuerpo, como si bailáramos con alguien. La mano izquierda, mano yang al frente, la derecha al lateral. Distinto a separarla aquí del caballo, que están una debajo de la otra, como si abrazáramos a alguien. Aquí está una al frente abrazando y la otra en el lateral. Y ahora, al girar el cuerpo, recordáis cómo era? Ahora, el brazo izquierdo se estira en línea, como si fuera a pintar la pared, y el otro entonces no le toca y pasa por delante del codo. Si volvemos, realmente estamos de frente, acordaros. Y ahora, dejo caer el antebrazo, yin, y la otra sube un poquito, ya. Y ya desde ahí, a ver si nos va saliendo la coordinación correcta. La mano hacia el lado, como si fuéramos a pintar la pared, la otra pasa por el codo. Una mano, la mano yang se relaja, yin, y la yang se ha convertido en yang. Continuamos. Inspiro profundo, sonrío, y ahora en ese cambio, expiro, siento como el cuerpo se cierra por dentro, se expande, inspiro, expiro, Inspiro, inspiro, y expiro, y recogemos en el centro, juntamos los antebrazos como el doble pón y el ánimo. Muy bien, pues ahora vamos con la técnica de coordinación de todo el cuerpo. Vamos a trabajar ahora la coordinación de las piernas con el paso lateral y el giro de la cintura, como lo estábamos haciendo sentados. Entonces, al sentarnos en la posición del abrazo del árbol, del jinete, como las caderas quedan fijas, vamos a trabajar ahora el giro de la cintura, igual que lo estábamos haciendo, pero con los brazos en péndulo, de forma que no nos ayudamos con ellos, los brazos lo que marcan es cuánto giro con el cuerpo. Entonces, el brazo como un péndulo relajado está girando, me giro. Igual que lo hacíamos antes sentados con los brazos en L, a ver si va saliendo este trabajo. Entonces, nos quedamos sentados en la pierna derecha y giramos el cuerpo a la derecha. Y podemos también girar la cabeza. Entonces, daríamos el paso lateral de manos como nubes, sin mirar. Pasamos por la posición de jinete, pero no nos detenemos. En el Tai Chi Yang no hay posición de jinete, es una transición para tener siempre una pierna llena y la otra vacía. Y aquí sentaditos giraríamos el cuerpo y los brazos como un péndulo nos marcan el giro que hemos hecho. Podemos mirar al lado o, si tenemos un espejo donde mirarnos, podemos quedarnos mirando al espejo para ver cómo estamos manteniendo la cadera quieta, firme, las rodillas no se tuercen y qué giro estamos haciendo con el cuerpo. A ver si nos va saliendo como cuando estábamos sentados, la cadera quieta, la rodilla con el pie y los hombros girando. Y si ya tenéis más fuerza y no tenéis espejo, pues podemos girar la cabeza y así hacemos un trabajo para toda la musculatura para vertebral. Y ahora volvemos. Entonces nos vamos a sentar sobre la pierna izquierda y como este es el eje, donde está el peso, ya giramos ahí para la izquierda. Cabeza erguida, pecho relajado, paso lateral. ¿Recordáis la técnica de las piernas? Punta, talón cuando apoyo. Talón, punta con la cadera en retroversión. Expiro. Inspiro profundo. Expiro. Vamos acoplando también la respiración profunda. Expiro. Inspiro. Y expiro. Muy bien, quedamos de pie. Y ahora lo repetimos, pero a esto le añadimos ya la coordinación de los brazos también, manos como nubes. Cuando giramos, como una caricia y realmente siempre están delante del pecho, lo que pasa es que nosotros giramos, por eso parece que los brazos acarician a los lados. Acordaros de estirar el brazos, si no lo estiráis, si no lo estiráis al girar, os tropieza un brazo en el otro. Preparados, manos como nubes, coordinación de las piernas, coordinación del cuerpo, coordinación de los brazos. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos con una inspiración profunda, llevando los brazos arriba y relajándose. Nos sentamos sobre la pierna derecha, entonces mano derecha arriba y el cuerpo gira inspirando. Y luego, expiramos, separamos la pierna y cambiamos las manos. Inspirar, sonreír, relajarse, retener la cadera, no os olvidéis ahí del giro del cuerpo. Eso es, que haya un trabajo interno que estimule el chi y la sangre. Expirar, punta, talón, levanto, talón, punta. Uno más. Ahí sentaditos, no subir, no subir en los cambios, sentaditos. Y aquí mismo, cambiamos y recogemos. Y ahora entonces vamos a empezar en el lado izquierdo. Me siento en el lado izquierdo, la mano izquierda arriba. Y expiro, expiro y doy el paso derecho. Punta, talón, siento no subir en los cambios. Recojo, talón, punta. Sin inclinarse, sin tambalearse, las caderas muy firmes. Y ahí la rotación de las vértebras, de la columna vertebral, reteniendo la cadera, sin retorcer las rodillas. Y ahí, recogemos al frente, para terminar. Calmar la energía del hígado y de la mente. Entonces vamos a hacerlo suavemente, respiramos, juntamos los dedos, medio y pulgar. Y seguimos con la mente, el meridiano del hígado, que viene por la parte frontal, hasta aquí, hasta las costillas. Y desde ahí, con la boca abierta. No relajamos. Vamos a hacerlo tres veces. Inspiro, calmando esa energía del hígado. Inspirando, inspirando y expulsando hacia delante y hacia afuera esas tensiones. Y ahora, para calmar la mente, iríamos subiendo, hasta sobrepasar la cabeza muy suavemente, y luego, descargando por los lados, golpeamos el meridiano de la vesícula, que desciende el meridiano ya para descargar la tensión de la mente. Repetimos un par de veces más. Inspiro, sonrío y relaxo. Inspiro y relaxo. Y dejamos todas las tensiones y todo el enfado. Ponemos las manos sobre el abdomen, respiramos profundo. Hasta aquí la clase de hoy. Y recordad suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los próximos vídeos que seguiremos subiendo. Y no os olvidéis, si os ha gustado, de darle un like y compartirlo con todos vuestros amigos y familiares para que este ejercicio de Tai Chi, tan bueno para la salud, llegue al mayor número de gente posible. Y además... Si has disfrutado con esta clase, puedes acudir a nuestras clases presenciales o apuntarte a las clases por Zoom. También puedes adquirir los planes de 4 semanas o 12 semanas que tenemos en nuestra web. Toda la información en la descripción del vídeo. Ya sabéis, Dinamic Online. Dinamic Salud.